Hola amigos de Crónica Fútbol, con algo de demora te traigo el ranking mundialista que con sus votos me ayudaron a construir, desde los menos favoritos hasta el que la mayoría de ustedes consideró el mejor. Si también quieres votar y ser parte de los torneos que constantemente estoy realizando en la plataforma, no olvides suscribirte, igual me ayudaría un like, un comentario o compartiendo el contenido. Sin más introducción, continuemos. En el último lugar tenemos a Francia 38, el mundial previo al segundo gran conflicto bélico. Dicho torneo, que sería ganado por segunda ocasión por la Italia de Mussolini, estuvo marcado en gran medida a la tensión política vivida en aquellos tiempos. Además, Jules Rimet decidió que se jugase en aquel país, lo cual generó un boicot liderado por Argentina, secundado por las demás naciones sudamericanas, y para rematar, se dio la media de asistencia más baja en mundiales, precisamente debido al clima tenso y hasta violento de la época. Suiza 54 se queda en el lugar 21. Tras años de ausencia, el mundial volvió a Europa, aún con los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se quedó con el trofeo, luego del tan recordado milagro de Berna, ante una favorita Hungría. Algunos indicios de sustancias inducidas a los jugadores alemanes, mermaron el mérito de su victoria. Suecia 58 en el lugar 20, aquel que vio el nacimiento de la gran leyenda Pelé. Brasil conquistó su primer título, además de ser la primera selección en lograrlo fuera de su continente. Un mundial que incluso tiene una teoría conspirativa, la cual dice que todo había sido un montaje y jamás fue realizado. Sin embargo, ya ha sido descartada, señalándose más como un experimento social acerca de la información falsa que puede recibir un colectivo social. Italia 34 se queda en el puesto 19, el primer mundial europeo realizado más que nada para mostrar los alcances del fascismo italiano. De la mano de Benito Mussolini, tuvo muchos momentos polémicos debido a la hostilidad de los locales en prácticamente todos los partidos de la Azurra. Además del boicot, que se inició por parte de Uruguay al negarse a refrendar su título, siendo hasta ahora el único campeón que no lo ha hecho. En Chile 62, el cual se queda en el puesto 18, cedió quizás uno de los mundiales más violentos de la historia debido a encuentros como la batalla de Santiago entre Italia y Chile, donde requirió incluso intervención policiaca. Además el torneo solo se disputó en cuatro estadios debido a los daños que ocasionó el terremoto de Valdivia en 1960. Así que la asistencia no fue la esperada debido a las dificultades para viajar al país. Brasil obtuvo su segunda estrella de manera justa. En el 17, Brasil 1950 daba el regreso mundialista luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hubo grandes ausencias como la de Alemania ya que no se le permitió jugar así como Japón. Y la selección italiana venía de un accidente del Super Gá en el año anterior donde fallecieron los jugadores del Torino, lo cual les trajo grandes consecuencias. Si bien los locales se mostraron contundentes, se dio una de las más grandes sorpresas en el partido final. El maracanazo, Uruguay les arrebató su primer campeonato. En el 16, Inglaterra 66 se realizó con la sospecha de que la organización benefició al país local para que llegara a la final y dicho sea de paso ganara su primer mundial. Uno de los partidos más manchados fue el que los enfrentó tanto a ingleses como a argentinos. Así como la final, el cual se decidió en gran parte gracias al famoso gol fantasma. El primer mundial realizado en Uruguay en 1930 se queda en el puesto número 15. Si bien fue un mundial más sudamericano siendo el primer intento por realizar un torneo diferente, tuvo muchas carencias aún para la época. Pero se destaca la gran actuación de los locales así como de los argentinos. El clásico rioplatense se decidió con la primera estrella de los charrúas confirmando su hegemonía para la época. Alemania 74 se queda en el lugar 14, el primer mundial de los teutones. En una época donde Alemania estaba dividida, vio coronarse a la selección local. Sin embargo, muchos se quedaron con esa espinita de ver campeón a la naranja mecánica liderada por la gran figura de Johan Cruyff. Aquí se entregó el nuevo campeonato, el cual sería el nuevo icono para el torneo mundial a partir de esta edición. En el 13 tenemos a España 82, el mundial donde Italia obtuvo su tercera estrella. Maradona debutaría, sorpresas como la de Argelia venciendo a Alemania, así como la gran actuación de Michel Platini llevando a su selección hasta semifinales. Y, una vez enfrentando a Alemania, regalaba uno de los mejores partidos en la historia mundialista. Argentina 78 alcanzando el número 12. Pese a todo lo que se ha dicho de esta edición, un mundial manchado por la dictadura de aquel entonces por parte de Rafael Videla. Sin embargo, hubo cosas buenas destacables, a pesar de todo, como la gran actuación de Mario Kempes, quien llevó a Argentina a ganar su primer mundial en casa. Corea-Japón se queda en el puesto 11, un mundial manchado por la actuación del arbitraje tan nefasto en los partidos de Corea ante Italia y España que beneficiaron al co-anfitrión. Pero veríamos a Brasil ganar su quinta estrella hasta la fecha, con figuras como Ronaldinho, Ronaldo, Cafú, entre otros. Ya entrando al top 10, el mundial de Rusia 2018, si bien para muchos fue un mundial mediano, no podemos dejar de lado la gran actuación del campeón. Francia, así como la sorpresa que fue Croacia al ganar el subcampeonato, también de selecciones como Bélgica e Inglaterra, prácticamente brillaron en su mayoría los países europeos. Ya que ni la AFC ni la CAF, así como la CONCACAF pudieron hacer mucho y la CONMEBOL dejó mucho que desear. Mención especial a su mascota, Zavivaca, que ganó nuestro torneo de mascotas mundialistas. Sorprendentemente Italia se queda en el lugar 9, un mundial considerado como uno de los peores por el estilo de juego que se dio, dando el resultado un torneo que marcó pocos goles. Además considerar que tiene una de las finales más polémicas entre Argentina y Alemania, con Edgardo Codesal, el árbitro como el responsable. Aún así hay que destacar equipos como Camerún, Colombia, Irlanda y las grandes figuras de Roberto Baggio, Marco Van Basten, Lothar Matthaus, Romario, así como Maradona. Estados Unidos 94 fue un mundial diferente. Primero, ante la expectativa baja que se tenía antes de realizarlo, pues era un país sin tradición futbolística, por lo menos hasta ese entonces, ya que poco a poco ha ido aumentando su nivel e interés en la sociedad estadounidense. Tuvo de las más grandes medias de asistencia en los estadios, así como grandes actuaciones de equipos como Suecia, Bulgaria, Italia y por supuesto el campeón Brasil. También dejó grandes momentos, así como de los más emblemáticos y, no precisamente por ser tan buenos, recordando aquel autogol del colombiano Andrés Escobar, el cual fue artífice para que días después tuviera una de las peores desgracias. La imagen de Maradona siendo llevado luego del control antidoping y el fallo de Roberto Baggio, que le quitó la oportunidad del tetracampeonato a su selección. En el número 7, Alemania 2006, un mundial con muy buen nivel. Sin tantas sorpresas, fue aquel donde Italia brillaría por última vez en un mundial hasta la fecha, ganando su final contra Francia en un partido recordado por aquel cabezazo de Zidane ante Materazzi. De igual modo se recuerda la gran actuación de Ucrania, el gran gol de Maxi Rodríguez ante México, el debut de dos grandes promesas, Messi y Cristiano Ronaldo. Llegados al 6, el mundial de México 70, marcaba un antes y un después en la historia de las copas mundiales, aquel donde Pelé se consagró, obteniendo su tercer título mundial y, que a postre sería el último, donde sería entregado el trofeo Jules Rimet. Un mundial con un excelente nivel y, considerado por muchos, como uno de los más emblemáticos. Ya en el top 5 tenemos a Brasil 2014, un mundial que fue marcado por la misma sociedad brasileña como uno innecesario, pues existían mayores problemas que atender en el país. Sin embargo, se desarrolló, culminando con la consagración de la Alemania de Joaquim Lau, ante una argentina que, hasta ese momento, veía a Messi quedarse con las ganas de levantar la copa. También tuvimos grandes sorpresas como la eliminación de España en primera ronda, la gran actuación de Memo Ochoa ante su encuentro contra Brasil, Costa Rica superando el grupo de la muerte, así como la eliminación brasileña a manos de los teutones de modo escandaloso con aquel 7 a 1. Francia 98 fue uno de mis primeros mundiales que recuerdo y quedándose en el lugar 4. Se recuerda la gran final entre los galos y brasileños, siendo los anfitriones los ganadores de su primer título, que no recuerda a la mascota o quizás una de las mejores canciones de los mundiales con la copa de la vida de Ricky Martin, además de grandes actuaciones de Argentina, Dinamarca, México y, por supuesto, la gran debutante Croacia. El podio comienza con uno de los más polémicos, pero que más emociones ha dado sin lugar a dudas, Qatar 2022 quedándose con el tercer lugar y, tan solo recordar la gran actuación marroquí, los croatas una vez más superando expectativas, los japoneses brindando alegría, así como la gran figura Mbappé y, por supuesto, la final del siglo, dando como ganador a Argentina y Messi obteniendo su tan preciada Copa Mundial. Sudáfrica 2010 quedándose con el segundo lugar, aquel mundial recordado por el Waka Waka de Shakira, el Pulpo Paul prediciendo resultados, Uruguay, Alemania siendo buenos candidatos al título, una gana que sacaría la casta por el continente africano, así como la mejor generación que España ha dado con el que conseguiría su primer título mundial, sin duda un buen torneo. Como primer lugar México 86, aquel que se designó primero para Colombia, fue cambiado de sede, pero, a pesar de la presura y el terremoto que azotó al país un año antes, la organización fue una de las mejores, así como el disfrute de grandes figuras como Zico, Prevenil Jair, Michel Audru y Michel Platini, pero sin duda es más recordado por ser el mundial de la Argentina de Maradona, la mano de Dios y el gol del siglo. ¿Haría falta decir más? Muchas gracias por ver el video y ser parte de las votaciones que hicieron posible este ranking. Te invito a que te suscribas para formar parte de los siguientes torneos, así como las dinámicas que he seguido público en el canal. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en el próximo tema.